nuevamente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien, chicos? Muy bien. ¿Palpitando la presentación de la obra? Sí, un poquito de enérgica, pero bueno. Pero ya con ganas de presentarla. Ya con ganas de subir al escenario. Sí, obvio, siempre. Con ganas, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo se llama la obra? ¿Quién me cuenta? Bueno, Antigua Navelles es una adaptación gauchesca de Sófocles en la que cuenta el dilema de los gauchos contra los indios en el desierto tratando de conquistar para nuestra patria ese territorio y el dilema central de la obra es sobre dos hermanos que mueren en batalla uno del lado de los gauchos y el otro muere como traidor del lado de los indios y el dilema central es sobre enterrar a los hermanos cuál se merece que lo entierren y cuál no y Antigua Navelles ella quiere cumplir el mandato de Dios de enterrar a los dos y en el fuerte edición no sucede entonces el dilema central empieza en eso. Bien, hasta ahí podemos contar. Porque como dije anteriormente la intención es que el vecino y la vecina de San Rafael pasen un lindo fin de semana y los acompañen a ustedes con el estreno de esta obra, ¿verdad? Sí. Y nos esperamos. Bien. ¿Cuándo y a qué hora? Bien. Como hemos dicho, tenemos dos presentaciones. El sábado 10 y el domingo 11. Pero bueno, el sábado 10 ya no nos están quedando entradas. ¡Qué buena noticia! Se nos han agotado todas las entradas para el sábado y si nos quedan, para el domingo. Todavía quedan. Hay que aclarar también que en el teatro no se van a vender entradas. Sí, solamente es anticipada porque, bueno, tiene un límite todas las entradas. Entonces, las que queden serán vendidas y bueno, ya después, porque no hay más butacas. Bien, perfecto. Santiago, contanos, ¿en qué teatro se presenta la obra y a qué horario? Bueno, el teatro es el teatro de la Escuela Icelín, el teatro que tiene adentro el colegio. Se presenta a las 8 de la tarde. Perfecto. Las dos obras. Y taquilla, ¿a qué hora se habilita? ¿Saben eso? Como para contarle a la audiencia. Siempre puede llegar a estar toda la tarde, una hora antes habilitada la taquilla. Generalmente se abre media hora antes. Media hora antes, bien. ¿El costo de la entrada, Santi? La general sale 4.000 pesos y estudiante sale 3.000 pesos. Bien. Ustedes forman parte del grupo universitario de Tizona, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿cuántos son los integrantes de la obra? ¿Cuántos actores van a subir al escenario? Y aproximadamente somos entre 13 y 15. Bien, ¿y cuánto hace que vienen preparando Antigona Vélez? Desde marzo. Sí, desde marzo. Desde marzo. Hace bastante tiempo. Sí, 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 sí. El tema es que como somos muchos elencos, si no presentamos ahora, después se vienen las otras obras de los otros elencos, entonces no tendríamos espacio para nosotros. Bien, ¿y qué duración va a tener Camila sobre el escenario esta obra? Sí, aproximadamente dos horas. Bien. ¿Qué tipo de género de obra es? Es un drama. Es un drama. Muy bien. Perfecto. Y bueno, contanos un poquito más vos sobre la obra, lo que se pueda hablar. Digo, el vestuario, por ejemplo, Santi. Bueno, el vestuario, la parte de hombres, se ha encargado Pilar de conseguir toda la parte porque es, como es gauchesca la obra, hay muchas partes que se consiguen fácil e investigando un poco. El tema de las mujeres también no es tan complicado, salvo que hay tres brujas en la obra, y bueno, esas brujas usan ropa diferente. Esa, una chica de, bueno, Antigua Navelle se ha encargado de, la chica que hace Antigua Navelle se ha encargado de hacer esos trajes. Bien. El director, el guionista, ¿quién es? Es Pilar Álvarez, que se hace cargo también del elenco de los adolescentes, y bueno, y viene hace un montón de años haciéndose cargo de muchos elencos. Muy bien. Ahora, la pregunta que siempre me gusta hacer, ¿por qué recomiendan ustedes al vecino y a la vecina de San Rafael, o por qué no al turista que está visitando el departamento, a que visite este fin de semana el Teatro Icelín a partir de la hora 20 para que pueda disfrutar de esta obra? Yo creo que es una buena manera la persona que va a ver una hora de teatro. Nosotros nos esforzamos por que salga bien y que, bueno, les guste al público, pero también yo creo que es una manera de fomentar las buenas artes. El decir, hay una obra de teatro un fin de semana, la verdad que es algo que no siempre hay en San Rafael, y más sobre personas que, o sea, nosotros no ganamos nada con esto, simplemente lo hacemos porque realmente amamos actuar y, bueno, y ofrecerles algo que tiene un contenido muy importante en cuanto a la historia de nuestro país también. Entonces yo creo que en ese sentido está bueno fomentarlo, y bueno, yendo a ver la obra nos ayudan un montón a nosotros, y bueno, y nosotros también les aseguramos de que lo que van a ver les va a gustar. Entonces, ¿es súper recomendable, chicos? Sí, es algo que puedan no solamente ver también, bueno, adultos y niños, no tan niños porque es un drama y capaz que los niños más chicos no lo entiendan, pero qué sé yo, 10, 11 años ya lo van a entender. Pero por eso son como buenas, es algo que es bueno que van a ver. Entonces van a ir a verlo y se van a asegurar de que es algo bello lo que vamos a presentar. ¿Quieres agregar algo más, Santiago? Te veo hablando poco, imagino que cuando subas al escenario vas a explotar. Sí, obviamente, estoy de hablar poco generalmente. Mira vos. Para agregar eso, ¿cómo se llama? Combine generalmente que vayan las madres, si van madres, los niños chicos que no vayan, porque primero que no van a entender nada y segundo que van a distraer a las madres. Claro, y no les van a dejar prestar la atención que requiere la obra, para entenderla, para seguirla, ¿verdad? Porque es un drama más complicado seguir el hilo de la obra. Exacto, bien. Me dieron pie para consultarles, ¿a partir de qué edad se paga la entrada? Desde que ocupan asientos. Sí. Ah, o sea que si van niños desde los 5 en adelante van a tener que pagar la entrada. Sí. ¿Verdad? Porque ocupan un asiento. Ocupan un asiento. Perfecto, muy bien aclarado eso, porque luego surgen las dudas, ¿verdad? Y llega la familia y en taquilla empieza, paga mi nene, no paga, mirá que lo tengo en brazos, sí, pero después ocupa un asiento y hay que abonar la entrada, aparte estás colaborando. Ajá, y no hay muchos asientos abajo porque son 200 butacas abajo. Esa es la capacidad, 200 butacas. No hay más butacas, entonces si traen uno más o alguien va a quedar parado o va a haber problema. Bien, bien, y no queremos que haya problema, queremos que todo sea una fiesta. Sí. ¿Verdad? Bueno, genial, me gustó eso. Decíamos el elenco Tizona, el grupo universitario son ustedes. Sí. Bueno, ¿qué edad aproximadamente? Desde los 18 en adelante. Bien, 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 bien. Bueno, chicos, ¿qué más quieren agregar? Volvemos a invitar a la audiencia para que no se olviden y los acompañen el fin de semana. Bien, y recordar el tema de las entradas que es muy importante porque en el elenco, ahí en el elenco, en el teatro no se van a vender entradas en el momento. Bien. Tienen que ser anticipadas, puede ser a nuestras redes sociales, el elenco Tizona, en Instagram o de WhatsApp o alguno de nosotros, de los chicos. Bien. Porque en el teatro no se van a vender. Bien, entonces, ¿podemos dar los números de WhatsApp al aire? ¿Se puede? Sí. ¿Puedo apilar? El número de teléfono de alguien que, bueno, puedan obviamente contactar para precisamente poder vender las entradas ya que en el teatro no se van a vender. ¿Verdad? No se van a vender entradas. Eso que quede claro, hablábamos recién de la taquilla, pero bueno, recordamos que no se van a vender entradas en el teatro Icelín, sino que tienen que adquirirlas por las redes sociales del elenco Tizona, en San Rafael, o bien al siguiente número de teléfono, por WhatsApp. 2604-533-3905. Chicos, quiero agradecerles la visita en el día de hoy. Si quieren agregar algo más, adelante. Sí, que también nos vamos a presentar en Malargue. Ah, muy bien, pero eso no me lo habían dicho. Ahí está ahí una nobrecita. Ah, ¿viste? Que sirve, sirve. Bien, como di al Radio TV, también se escucha en Malargue, dijo Camila Silva, aprovechamos y nos promocionamos también en Malargue con la obra. Bueno, ¿cuándo? El primero de septiembre en... Dale, búscalo, búscalo, tranquila. Dale, búscalo tranquila, aprovechamos y promocionamos también la presentación de la obra Antígona Vélez en el departamento de Malargue por el elenco Tizona. Los chicos del grupo universitario también van a estar visitando este departamento del sur de la provincia de Mendoza el primero de septiembre. Sí. A las 20 horas en el centro de convenciones Tesaurus. Muy bien, qué lindo. Te invitamos a todos Malargue. También queríamos agregar el tema de las entradas ahí, eso es vía digital, es a través de un formulario que, bueno, lo pueden pedir por nuestra página de Instagram o también por el mismo número de teléfono, se puede mandar o nos contactan a uno de nosotros, es más fácil, ahí las entradas valen 4.000 niños y adultos y, bueno, no tenemos todavía un límite de... Bien, el cupo, no lo conocen hasta el momento, pero ya se puede ir adquiriendo la entrada. Sí. Sí, sí, sí. Genial, qué linda noticia que puedan estar en Malargue. Lo mejor para ustedes, para este próximo fin de semana, 10 y 11 de agosto en San Rafael, Teatro y Selin, y para el 1 de septiembre en Malargue. Sí. Gracias por la visita, chicos, lo mejor. Muchas gracias. Bueno, integrantes del grupo universitario del elenco Tizona nos visitaron para contarnos e invitarlos a ustedes a la presentación de la obra Antígona Vélez este próximo fin de en San Rafael, el 1 de septiembre en Malargue.